Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí tenemos un nuevo programa de All Responde, El Búho Responde. Y hoy vamos a contestar a Marco, que nos pregunta cómo poder liberarse de la rabia, de la venganza, de las ganas de devolver esa energía más negativa o esos sentimientos más negativos, ¿no? Pues en primer lugar decirte, Marco, que cuando uno tiene ganas de venganza va mal, porque cuando tú estás intentando devolverle algo que te han hecho o algo que ha ocurrido, que ha sido negativo para ti, estás en el fondo cargándote de esas emociones, esas energías que son negativas, con lo cual al final esa venganza ya te está pasando factura. Aunque no hayas hecho por ahora nada, ya estás conectando con emociones que te están generando una serie de cambios a nivel de tu cuerpo, que te están generando una serie de hormonas como el cortisol, la adrenalina, que son a la larga negativas. Así que mejor que en lugar de vengarte, mejor que te liberes, que de alguna forma tú mismo te perdones y perdones a esa persona que te ha causado daño o que te ha causado malestar, ya sea a través de la forma verbal de decirlo, ya sea a través de una carta o ya sea a través de algún tipo de acto como una oración o cualquier tipo de acto que para ti simbolice esa renuncia. Así que, Marco, ya sabes, menos odiar y más conectar con el amor propio y luego el amor de los demás. Que tengáis un feliz día.